Descubrir y conocer. Hay algunos talleres que se resisten por sobrevivir y hacen unos zapatos únicos. Voy mejorando en el baile, mi querido Fabaón. Informar y revelar. Yo nunca me voy sin compartirle el pilón. Hecho sábado. La información útil del fin de semana. Dos de la tarde. Azteca 1.